Música 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 Yo vengo bien preparado A ver la guapa y nueve Yo no voy a cagar Música 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 Ha sacado el chaleco Es que el agua está fresquita la verdad No llueve, me cago en su chaleco Pero no entiendo, este agua tendría que estar liberando energía Si, 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 tiene que hacer lo que dice ella y... Mira, ese es yo Lo quiero Yo creo que debe ser eso, eh Si es que no sabéis Ah, está el... no Un momento, esto, esto No veo lo que es detrás, parece el 787 de Europa, eh Por allá a lo lejos Habla español No Pero es del auto original o es el de Europa Mira, a ver si tiene el sticker, eh Hola Torre, buenas, Iberia 0.4 GK 0.4 GK Ha sido muy buena, que tenga Zulu 4 de alcanza Zulu 4, Iberia 0.4 Bravo Joder, se ve todo mal Que puta mierda ¿Tenéis que limpiar gafas, María? No Límpialo con la... No, sí Mucho no vas a encontrar ¿Tú vas a salir el 340 o no? Sí, ya... Se ha cansado él también Sí Primero viene la Europa Ah, y las gafas de sol Pues ya se has traído Sí 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 El 340 El 340 El 340 El 340 viene hacia aquí, ¿no? Sí Pero detrás hay uno más lejos que está esperando para el 1.4 o algo así Sí Mira, el 340 ya está entrando de manera... Uh, uh, a ver, fichad, fichad, fichad Fichad, fichad Fichad ¡Eh, guapo! Perfecto, así ya tenemos varios Estoy por echarme una carrera al coche a los brazos Me está empezando a molestar Toma, te traigo el parado de esos ¿Cómo te han despierto? ¿Aquí? ¿No tienes más? ¿Tú quieres? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no no, 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 no ¿Se ha ido la Datalna del 340, en serio? No, 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 ya está 845, mil buenas, manténganse 316, pede Cáceres, 1... Bien. Joder, tú. Tú que no levanta esto. Ahora. ¡Joder! Vale, con esa hay que hacer la foto. Además con las texturas que a mí me gustan, que son... Sí, las texturas. A ver cómo está de... cómo está de luminosidad, de sol... Pues es fatal. Hay un contraste que alucinas. Pero parece que hay un 330 por ahí también. Tío, tiene viento en colada. Tío, tiene viento en colada. Si ha subido no llega a la vía, ¿no? Si lo subes un poco para que no salga el sol... ¿Se irá a torre desde aquí de 4 vientos? Prueba. A ver... Desde Paraguayos, sí. Acuérdate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aberta si se une a esta, eh? Pues es que no se ve nada. Que sí que se va a ver. Luego lo importante es verlo. Yo le pongo a este lado. Joder, vení, aponte. Ya está, ya tenemos. ¡Tabíd, monté! ¡Tabíd, tabíd, tabíd! ¡Tabíd, tabíd! Yo lo hago. ¿Pero luego cuándo? Que viene un 330 luego, coño. Ah, vale. Pues lo vas a meter a la derecha, ¿o qué? No sé. No, no, a la derecha. Lo tienes que tener a tu derecha, eh. Sí, a tu derecha. Aquí no lo vas a ver, eh. Ya verás. Es por la derecha. No, pero no así, sino así. Espérate, quiero pasar el 340. O sea... A la rota. Vale, vale, vale. Ángulo tal... Venga, por la, que no, que no. Venga, espérate. Venga, espérate. ¿Está? Por el otro lado. Por el otro lado. Por el otro lado. ¿Que ya está? María. Cámara. 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 Acción. Oye, Alberto, ¿se te ha ido la radio o algo? Eh, hay un buci a Rojo Vega. ¿A Rojo Vega? Sí, sí. Ostras, oye, ahí no existía, eh. Chapea, yo creo que, a bastante así. 176, Derek. No lo veo. Delta. De Delta. No lo veo. 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Madre mía. Tengo que dejarlo aquí. Preparado. Ah, mira, ahora va a ser el otro lado. Tengo que dejarlo aquí. Taba balancía. ¡Andy, muro! Mira, papo, como jugando a dos. Ah, for sure. First call. 1-1-8 decimal time. ¿Esto está lista, no? Sí. Joder, lo de los perros han dejado y ha puesto a matar la vida. Sí. El flot de perros. Espero que no lo tenías. Que no te lo tenías. No te lo hacen así. Tapat, pala. Se va a hacer. Y, por favor, espanté. De encima de la vida. Es muy grande. ¿Sí? Tabe! No te lo hacen así. Tapa, tapa las elf. Tapa, tapa. ¡Tapa, no te lo hacen así! ¿Estás haciendo fotos o no? Míratelo. No, 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 no. No, 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 no. Son dos 300, eh. Oye, ya sí que tienen que cambiar, eh. Si, no, el viento ya empieza a ser... Pero les dará cosilla. Son 3.30. 3.30, a ver. A ver, a ver si lo consigo ya. Es que ahora ya las nubes ya no molan tanto, pero bueno. A ver si lo consigo. De momento no lo veo, empieza a ser... En el momento 2305 ha estado a despejada 3,5. Mi equipo ha hecho un buen trabajo... Luego... ¿Qué? Sí, sí, hombre claro. ¡Aquí tú te calles las pilas! ¿Estás hablando de fotos de los tres? Sí, está haciendo algo, ¿eh? Sí, sí, está echando un teléfono ¡Juan, juan, juan, juan la radio! ¡Juan, juan la radio! ¡Juan, juan la radio! ¡Juan, juan el pelo! ¡Juan, juan, juan, juan! ¡Juan, juan, juan! Sí, ya tengo Sale de lado, ¿eh? ¡Qué pelatruista! ¡La está mirando! De cerca, ¿no? Bueno, y ahora igual voy a pasar el coche pero por detrás ¿Tú pero has hecho alguna foto o qué? Antes seguro ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y venía 6025? ¿Qué? ¿No se ha llegado a punto? ¿Aquí son 340? Sí ¿Ya venía 6025? Ahora no nos vemos ¿El negro, dónde se ha ido? ¿Eh? Mira, la bajarita directa de la vía Sí, al voli ¿Dónde está? Ahí detrás de... A ver, mírate el umbral de la pista de rodadura hay un árbol muy grande por detrás aquí como un régimen ¿Qué es el baño? ¿Qué es el baño? ¿Por qué pará? Ahí En ese único que está ahí donde el árbol ese que está ahí ¿Talpado el ahí? ¿Que es el baño? Sí, que es el baño Está entrando, ¿sabéis? Mira, mira como sale ahora Mira, mira de arriba, joder Pues así que cuando hacen fotos en nuestro ¿Qué? Vamos a otro 3.40 por allá Marmaría, que ya lo tienes Uy, hay un pájaro Es el United que llamaba antes Está alineando, queda alineado Uy, elan Esto se pone a ir a Berlín por allí ¿Cuántos tenemos delante? 7 El cien por siete ¡Te hago yo! ¿Tienes el móvil encendido? Hace una foto para comprobar que funciona Sí, funciona Ya has hecho Hay que tirar un poquito para abajo Ya, ya, ya Ya, ya... Yo me encuentro en un mayor Yo me he quedado con las ganas de ver cuánto salió. Y también sale en el vídeo Coleman que está rayada también. Pero en el mío no sea ni un negro, será un mulatillo. ¿Mulatillo? Joder, es que todo ese negro era negro. Es que no es negro, es mulatillo. Era mulatillo. Ah, eso no es negro. A ver, a ver, a ver. Es palo. Palo. Pero la ha girado. Ha girado todo. Que le está poniendo filtros ya. Es que si no... Es que a ver, mira, que un filtro sale mejor. Pero, mira. Si me parece que es un poco más. Yo creo que a Alberto le preocupan más los cachos. No. 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 Pero si ha llamado antes, coño. No, te voy a llamar si no hay ropa. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. 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 Pero si es por la izquierda. No, los que vengan ahora, joder. Mira, mira, mira la senda esta. Pues compadre la senda aquí. Va a estar más abajo que nosotros. Vendría con el triple 7 todavía, ¿no? Ahí funciona. Sí. Es así, bien. Sí. 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 Ahí, 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 ahí. Un segundo le veo, ¿eh? Mira, ¿eh? Está amarellado. María me ha estado estampando la foto. Si da igual, si da igual. Venga, ¿cómo le irá a la toma? Sí, ya va a la toma. A ver, a ver si se ha ido a la toma. Joder, se ha comido media pista. Que no. Es el umbral, que está muy desplazado. La zona de la zona de la zona de la zona. Sí. Ahora está sobre el umbral. Sí. No sé dónde está la pista. Voy a ver, a ver. Flotado. Toma, ahí. Mal. Voy a poner a una prueba. Se ve muy bien. Mira, viene otra. Sí. Pero para la otra. No va a caer ni el hilo. No va a caer ni el hilo. Sí. ¿Dónde está la cementera, aquella? Ahí. Especialmente más potencia. ¿O qué eres tomar en los árboles? Guay. Esto es un posterior de selfie, tío. Todos salgo igual. Guay, a esto nos piramos, ¿no? Sí. Es que tienes que cambiar antes. Me tenia que estar así de la mañana ya. A ver cuando viene, yo quiero que vengan aquí. Os voy a hacer fotos. ¿Cómo que estrenan? Ponernos así, que pase el avión por encima. ¿Cerraron? ¿Sí? Tenemos un poquito de agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tiene algunos juegos así. Mirad. ¿Deja enlazado antes? No, pero hay algunos juegos. Hay algunos de por más. Mira por eso. Tiene unos juegos en formación. ¿Qué pasa? Tiene unos juegos así! ¿Qué pasa? ¿Tiene como aquí enlazado antes de la zagada? No, pero venden muchos juegos aquí. ¡Tiene como si por más si bueno, por eso. A ver. ¿Qué pasa? la torre este me lo están viendo con el poquito para hacerse la torre esta torre esta torre esta torre la torre esta torre esta torre la torre esta 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 Gracias. 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 ¡Ah! Mira el imperiano. Eso va a reversa, tío. Maniado, siempre mira las patas y me juego en todo. Ya joder. Luego la recorta, eh. Me he perdido un medio. 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 Ve, eso. Barilla, he sacado. Su pastaja. El sector de la fila. Sería bueno. Peque, gracias por ser un plato y no lo puso. ¿Ves? Pero conmigo. Me vemos como H5, si está un poco de azul. Con más distancia, no con botón de distancia, con más distancia. Mira, esto ha llegado. Este se mueve, como tiene que ser pulmita. No sé dónde está. Ah, todo ha entrado completamente. No, 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 no ha entrado completamente. Tranquilo, aquí yo. Yo esto matino. No, 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 no. Tranquila, Marilla, que Jokin va a tirar. Tieta. A ver, vamos a jugar al robo, o no. Un pequeño más. No, no, no. Ese es pa' la izquierda Este va a saltar fuerte Ahora sí puede mirar, a ver No, no, apertele hasta luego Ahora se calmará el viento Ojalá, a veces está mal, puede estropear la puta Te ha dejado de fotografiar así de repente, ¿sabes? Mucha foto y mucho postureo Ya es Joder, es que son esos de los 10 de Madrid A lo mejor es de entrega, ¿eh? Entrega aquí Coño, baja de Toulouse aquí y luego seguirá bajando, yo qué sé Mira, mira, tu padre Wood ¿Este me suena a esta voz? Vamos a ver si... Mira qué bonita la terra, me encanta Me encantaría volar la terra Creo que me llamó casi más la atención Mira, decirte dónde vas a acabar porque te lo dejo No, el coño está alquilado, eh Leonard, ¿vale? Y yo quise Aquí también me meto ¿Ay? Ya me meto ¿Y si te pongas? No, ese coño, está alquilado, eh La, 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 la La, 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 la Gracias. 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 Gevin Otro Gevin. Vale. Bien啦. Un avión ha tenido impacto con un májaro... ¿Tenemos el foco? Ahora ha sido el otro lado. A todo esto tengo que pasar por acá. ¡Urde! ¡Urde!